Es el Salmo 42, creo que muchos hasta de memoria quizás lo pueden saber. Pero yo voy a leer el último versículo de este Salmo, Salmo 42. Realmente nos da una enseñanza muy singular, o esto es recogerlo singularmente según el propósito, según el trato, según la experiencia que uno tenga con Dios. Acuérdese que la experiencia tuya, por más que te quieras asimilar a la de otro, jamás va a ser la misma. Y a medida que más lo busques a él, más experiencia tendrás. Además, la iglesia, recuerde esto siempre, porque me pasaba más de jovencito, el hermano con más edad en el lugar cree tener con más sentido de pertenencia, y no debería ser así en la iglesia. La iglesia no se cuenta por los años que estés en el lugar, en el edificio, sino por la experiencia que empieces a tomar en ese lugar. La experiencia te va a llevar a procesos. Y los procesos, como siempre los hablamos en este lugar, a veces son buenos y a veces no, son dolorosos. Otros son desérticos. Son procesos donde Dios te lleva ahí, y ahí te prueba el corazón. Y otros procesos para darte cuenta de que vos podés. Que realmente vos podés, que sí va a haber obstáculos, va a haber cosas, pero Dios te quiere hacer ver que te dotó, te dio habilidades, te dio. Pero ¿sabes qué? Todo eso no te va a servir de nada si no vas tomado de la mano con él. David tenía una peculiaridad en este salmo. Y yo leo el 11, verso 11, dice así, preguntando. Este es un signo de pregunta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Le está hablando metafóricamente a él mismo. Y sería como que su alma fuese otra persona dentro de él mismo, pero que a su vez, si no tiene ese trato de... Y no sería un reto. A ver, ayúdeme, ¿cómo sería que usted mismo se hable a usted mismo alentándose, diciéndote, mirá, la esencia que sos, la consistencia que sos, el ser que sos, necesita que se despabile de alguna manera. No hay peor cosa, hermanos. Tomar decisiones en los momentos trágicos, en los momentos de duelo, en los momentos, y digámoslo en criollo, en los momentos de calentura, ¿no? Tomar ciertas decisiones a veces nos condicionan, otras veces nos hacen perder. Todo lo que ganamos, perdemos por una decisión, y otras veces, una decisión nos puede salvar. Es tan fácil, yo escucho frasecitas, empezamos de nuevo, y yo digo, a veces qué fácil que es decir, empecemos de nuevo, ¿no? Pero una cosa es empezar de nuevo cuando vos cerrás una etapa, pero la cerraste bien. Y otra cosa, cuando vos querés empezar de nuevo dejando puertas abiertas, o dejando etapas condicionadas, donde en algún momento, te van a llamar para pedir factura. ¿Sí? Esta etapa de David era una etapa donde él estaba siendo perseguido. Es esa etapa donde capaz que usted se va a acordar mejor cuando nombremos a la cueva de Adulam. Una etapa donde el rey Saúl le daba persecuta. Una etapa donde donde su vida tenía un valor para el enemigo más que para él. Una cosa es cuando alguien te busca para matarte. ¿Sí? Hay un valor. Y es donde te hace sentir que el valor de tu vida está disminuido a nada. Ahí es donde uno empieza a recalcularse. Pero podemos ver la esencia de un hombre que por más que sea perseguido, de golpe, los delincuentes, los chorros, los indigentes, las prostitutas, y toda esa pequeña población marginada del reino, cuando se dio cuenta que David era perseguido y se fue y se refugió en un lugar, toda esa gente lo siguió a él. Entonces, de golpe, al mirar el gentío que lo seguía, dijo, vaya, ya no tengo un problema, tengo muchos más. Ya tengo todo esto ahora que están dependiendo de lo que yo decida. Porque una cosa es cuando vos decides para vos y otra cosa cuando detrás tuyo hay una familia. Me imagino cuando hablamos con María, hay que decidir, pero detrás mío hay hijos también en el medio. Hay que tomar una decisión con el cargo que tengo, pero detrás de eso hay una familia. y detrás de la familia hay un pueblo. Tengo que tomar una decisión, diría el presidente, pero detrás mío hay una nación. Yo no puedo hablar de estupideces porque detrás mío hay una economía, hay una nación, hay una Argentina. Imagínense, a mayor cargo, mayor responsabilidad, ¿verdad? Pero lo bueno de esto es que nos encontramos que en el momento del dolor David tuvo que tomar decisiones, pero de otra forma. No empezó a tomar decisiones de aquí para afuera. Como diciendo, los dejo a todos estos y me escondo solo, me llevo a mi familia, me llevo a mis mujeres, diría, dejo ya el propósito que tengo porque fui ungido como rey, pero todavía no lo soy. ¿Para qué quiero seguir así si en cualquier momento me atrapan y me matan? Y tomar decisiones diciendo, bueno, dejo esto, ¿no? Muchas veces, dejo la escuela. Yo lo hice. Aproveché que mi mamá se había ido al Chaco cuando era adolescente y quedé libre a propósito para no ir a la escuela. ¿Cuándo vine? Me encontré con un problema, pero la decisión la había tomado. Y por haber tomado esa decisión, tuve que hacer después el secundario para adulto casado y con tres hijos. El triple de esfuerzo que cuando tenía la oportunidad de hacerlo. Decisiones, eso me venía a la mente porque sabe que hoy, hoy es uno de esos días que tengo que tomar muchas decisiones. Pero no es lo mismo tomar una decisión de aquí para afuera que tomar una decisión de aquí para adentro. Cuando la tomas para adentro es más agudo que decir, pego un portazo y me mando a mudar. ¿Sí? Muchos maridos hacen, ¡paf! Se mandan a mudar. ¿Sí? Muchas mujeres. Bueno, estaba el cuento de, me voy a comprar un cigarro. Ese que fue a comprar cigarrillo no vino más. Hay un problema con decisiones muy fuertes. Ahora, mire esto. Antes de tomar una decisión que vos puedas decir, que yo pueda decir, ¿qué te pasa, alma mía? ¿Por qué estás por tomar esta decisión? Porque si vamos al primer versículo, arranca con una poesía y que todo el mundo y hasta Marcos Widi hizo un tema que realmente sigue pegando con toda, ¿eh? Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor, ¿no? Y lo cantábamos y son esos temas que esas canciones, esas adoraciones que nos recalculan, a ver, tengo hambre, tengo sed de ti, soy perseguido y lo único que puede perder mi rastro son las corrientes de las aguas. Dice que el bramido, el bramido del ciervo cuando tiene sed porque él la persecuta, hace parecido muy al rugido del león, que no es comparable, pero lo que es de la fosa nasal y lo que sale de su garganta es un gemido de desesperación. ¿Por qué David se identifica con un animal de golpe? Si podemos leer más el Salmo, ¿eh? Eh, eh, dice, mi acuerdo de cosas, vio que lo primero que le viene a uno cuando está en persecuta, en decisiones o en crucijadas por dentro, nostalgias del pasado, ¿sí? Nos habrá pasado todo, nostalgias del pasado y era obvio, a ver, este estaba escondido en una caverna acordándose de los valles, del Jordán, de los lugares donde él podía haber estado mejor y es lógico, pero lo importante de esto no es tanto lo que yo vaya a hacer mañana, sino la decisión que tome dentro mío para que mañana cuando tome la decisión sea diferente. No sé si me expliqué bien. Una cosa es tomar una decisión externa y otra cosa es tomar una decisión interna. La decisión interna nos va a hacer crecer, nos va a hacer detenernos en un punto de amargura, de dolor, de decisiones hasta trágicas, pero ¿sabes qué? Seguro, en algún punto vas a tomar, vas a recaudar una madurez impresionante, pero hay algo, un libro que estaba leyendo sobre la adoración. La oración sin adoración termina siendo palabrerías hasta huecas y vacías para el alma. Porque orar es pedir algo que todavía no sabés si lo vas a recibir. Pero la adoración es algo que vos emites, algo que estás llenando, algo que sale de adentro tuyo. Y cuando la palabra en las canciones decía quiero llenar tu trono de alabanza, es una canción que la propia alma está emitiendo aún en desesperación. Quizás habrán visto por las redes algunas fotos que estuvimos allá haciendo en los geriátricos. Y eso es que Anto y José empezaron a trabajar, pero me maravillaba, hermano, ¿sabes qué? Cuando tomamos la decisión habíamos dado una materia de Igle Crecimiento. Me acuerdo esa noche había más de 200 personas y no se podían ir porque por arriba de la ciudad había pasado un ciclón. ¿Sabes lo que es un ciclón? ¿No? No el equipo de San Lorenzo. Un ciclón pasó. Tipo tornado. El que se iba se lo llevaba al viento. Típico de los pueblos. Entonces decidieron quedarse todos refugiados adentro. Se cortaba la luz y venía. Se cortaba la luz y venía. ¿Y usted sabe lo que es tomar decisiones entre oscuras? Teníamos que tomar decisiones. Teníamos que armar grupos. Y se armó el grupo de evangelismo para recibir a la gente en la terminal de Omnibus. Se formó el grupo de una ciudad rural. Se formó el grupo de salud en un hospital. Y se formaron tres grupos de geriátricos. ¿No? ¿Y sabe qué bueno? Formamos y estuvimos hasta la una y media de la mañana armando, seleccionando los grupos. Y lo lindo de todo esto es que a los días cada grupo que se responsabilizó empezó a ejecutar, empezó a trabajar. Esto fue a finales de noviembre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Seis meses. Estaba allí este fin de semana y me dice quiero que venga a conocer lo que un día usted nos dijo que teníamos que hacer. Va, a ver, vamos ahí. Fuimos. Cuando entramos empezaron a suceder muchas cosas dentro mío. Mucho, mucho, mucho adentro mío. Se acuerdan que muchas veces lo he contado cuando yo de niño para no estar solo a veces en casa me iba hasta el trabajo. mi mamá tenía que trabajar 12, 14 horas dentro de un geriátrico y allí iba un rato antes y podía ver lo que se ve cuando se apagan las luces del lugar. Cuando entro había un hombre ciego y en silla de ruedas que lo habían llevado hace 15 años en ese lugar y con una armónica en un rincón tocaba. Entonces, cuando yo entro es la típica de que el que se crió con los himnos y los coritos lo detectase enseguida y dije tráiganlo para acá que vamos a hacer un culto con él. Cuando vino le alcanzaron una guitarra y empezó a cantar esos coros que yo me había iniciado años atrás. Entonces, le digo, mirá, ciego, sin gana, en silla de rueda, esperando el final porque él mismo dijo yo estoy esperando aquí el final como muchos otros. Se llama fulano de tal. Le digo, así se llama alguien de acá de la ciudad, un pastor. Sí, es un pariente de él. ¿Sabe qué? Automáticamente le mando el mensaje, le mando una foto y le digo, aquí hay un pariente. Sí, pastor, me contesta. Y me cuenta un poquito la historia y me dice, desde que yo tengo uso de razón, ese hombre se dedicó a la alabanza y a la adoración. Le digo, ¿sabés qué? ¿Cuántos años tiene? Y tendrá 90. Todavía lo sigue haciendo. Una cosa es cantarle a Dios cuando estamos bien. Tomar decisiones cuando estamos bien. Pero cuando estamos atados de pies y manos, cuando ya no dependemos nada de nosotros, cuando el dolor se apodera muchas veces y el vacío y la noche oscura, alabar a Dios es otra cosa totalmente diferente. Cuando se lo conté al pastor de noche, nos pusimos a orar y me dice, ¿recordás cuando Pablo y Silas, dolorido, flagelado, encarcelado, dice que en las altas horas de la noche Pablo y Silas oraba y qué? Y cantaba himnos. y dice que de golpe el lugar empezó a temblar, los cimientos temblaron y las puertas de las cárceles se abrieron porque hubo dos locos que en el vacío más profundo en vez de lamentarse se dedicaron a cantarle al Señor. Yo quiero invitarte, sé que hay corazones en esta noche que están atravesando encrucijadas y que cuesta, sí que va a costar, un montón cuesta. Voy igual al culto porque si me quedo prefiero estar allá y no acá. Pero hay alguien que te está ayudando a cantar, ¿no? Los de aquí adelante te ayudan a cantar, pero ahí abajo no tenés fuerza y por más que haya instrumento y por más que haya y haya y no me dan las fuerzas para hacerlo y yo quiero invitarte a que empieces a experimentar esto de alabar a Dios en medio del dolor. Cantarle a Dios cuando estés por tomar una decisión que hasta a veces sabés que te va a ir mal. Decisiones que vos decís ya está. ¿Vio ese dicho? Que se pudra todo. Y después recuperarse de eso cuesta el triple. Pero que en esta noche más allá de que este salmo tenga tenga un contexto histórico recaudar este último versículo en decir ¿por qué te abates alma mía? Si fue Dios quien te conoció si fue Dios quien te predestinó si fue Dios quien te dijo yo te salvé yo te traje hasta aquí y si hasta hoy estás aquí hay motivo de alabarle. Si hoy estás aquí es para que no bajes los brazos. Si hoy estás aquí las decisiones que tomes sean sí y amén. Y sigas y emprendas adelante porque esas decisiones decisiones en fin te confinirán hacia un lado oscuro o te harán ver realmente un paraíso que tú estás imaginándote en tu mente. El Señor te dice en esta noche levántate. Hay motivo de alabarle a Dios pero si estoy mal ¿qué tiene que ver para el nuevo para el que no conoce lo que estoy hablando bien? Cada vez que tú le alabes a Dios tu mundo cambiará. Cada vez que empieces a cantar en el anonimato en el dolor en el vacío en la depresión en la oscuridad cuando te traicionen cuando se dediquen a hablar de ti a veces con razón y a veces sin razón pero en fin sabes que te están dando una paliza por bluetooth en esos momentos de dolor son momentos que ir a encarar o directamente detenerte y decir primero alabo al Señor primero alabo al Señor y cuando empiezas a adorarle y empiezas a adorarle tu mundo empieza a cambiar y te das cuenta que lo que estabas a punto de decidir es decir estaba a punto de cometer una locura hay motivo de alabarte Señor hay motivo de decirle que le parece si así miren este espíritu así como estamos ahí tocando diciendo Señor Señor Gracias por ver el video